¿Qué tal amigas y amigos de Trasdambalinas? En esta ocasión vamos a charlar con nuestros amigos del grupo infantil Pico de Gallo y los hijos del patio de mi casa. Vamos a conocerlos. Sobre la propuesta musical, ¿quién la integran y qué tipo de música están dirigiendo al público? Pico de Gallo se compone de nuestra directora, muy importante nuestra directora es Fabiola Amaro, cantante y escritora. Guitarrista, Eduardo Espino, músico de 25 años de trayectoria. Batería, Darío Martínez, también músico muy de death metal. Omar Gel en el saxofón, también hace teatro. Ana Chavarría, actriz, actriz de teatro. Xiomara Martínez, en el violín. Y un servidor, Paco Muñiz, cantante, compositor y titiritero. Xiomara, platícanos dónde han participado como grupo. Como grupo hemos participado en la Feria del Libro, que es aquí del Estado, que es la Secretaría de Cultura. También en algunos eventos de activismo, también por asociaciones, colectivos que nos han pedido el favor. Y nosotros con mucho gusto vamos. Queremos repartir el mensaje de nuestras canciones a todos los niños. Algunas fiestas infantiles también nos pueden contratar en algunas fiestas infantiles. Y pues ya, casi siempre nos andamos desenvolviendo en donde se pueda, en donde encontremos algún lugar o cosas así. Además de esta propuesta, ¿hacia dónde quieren proyectar el futuro de esta agrupación? Lo que proyectamos es movernos para todos lados, a donde se pueda, donde se pueda. Sí, nosotros somos bien aventados. No, no andamos así como que limitándonos, ¿no? Si podemos ir más allá, pues más allá vamos. Tampoco somos así como que nada más vamos a cierto lugar. O sea, nuestro público es para todos los niños de todas las regiones, de todos los estados, se podría decir así. Ahorita queremos empezar a dar más nuestro show, que nos conozcan más, pues en donde lo hicimos, en donde nacimos, aquí en San Luis Potosí. Bueno, pues esta propuesta infantil que se está desarrollando aquí en San Luis Potosí a través de la música muy interesante y atractiva. Usted ya tiene más detalles, lo pueden checar en las redes sociales. Usted ya tiene más detalles. ¡Gracias!